Un vaso con agua, lo querían del andadero, no querían y lo vaciaron, trove, trove, compañeros. Comenzó a llegar la gente y esto se pone mejor, con la tanda de cacao y con el enredador. Bienvenido a mi ciudad, que es gente de buena raza, aquí nadie es forastero, siéntase como en su casa. Mil gracias, entrenador, eso a mí no se me olvida, que esta ciudad querendona, tiene gente muy querida. De las pernas más hermosas, hay una poco común, y esa es nuestra pereira, nuestra perla de rotu. Como que poco común, eso es falso, yo lo dudo, pereira es muy famosa, más que el bolívar desnudo. Más que el bolívar desnudo, me lo dicen ese día, por eso yo te presento, capital de la alegría. Capitán de la alegría, de la cultura y los chistes, y si hay tanta alegría, yo por qué los noto tristes. Yo también los noto tristes, y eso a mí me apagulla, pa' que entremos en ambiente, regalenos una huya. Que aplaudan los trovadores, así es festival perecha, para que vuelva la trova, las fiestas de la cosecha. La riqueza va a volver, que ese verso fue certero, porque hoy vive la trova, el vieje cafetero. Pero que vuelva con todo, y que no sea tan flojo, y que no sea pues todo, hoy de cuenta de rastro. Ojalá que vuelva pronto, que la gente la respalde, y que haya presupuesto, y de parte del alcalde. Como en años anteriores, donde el buen verso se indulta, cuando Paso es reina, era el rey de la trova culta. Muchas gracias, Paso es reina, por su amplia trayectoria, aquí está el enredador, que continuará su historia. Muchas gracias. Me gusta, me gusta, la trova me gusta, se está poniendo cada vez más bueno esto, que belleza, espectacular. Gracias a la gente del Imperio de las Gorras, ellos son los que han dispuesto que tengamos una gorra y un poncho tan bonito, gracias a la gente del Imperio de las Gorras, en la carrera octava. El Imperio de las Gorras, le tiene a usted gorras, le tiene manicas, le tiene bufantas, le tiene sombreros, el Imperio de las Gorras, no vaya a cualquier parte, porque ahí sí, mejor la embarga. Si usted tiene una gorra o una cachucha muy vieja, ya es hora de que bote la cachucha, y se ponga un buen sombrero en el Imperio de las Gorras. Por ejemplo, allá Ventiloso está tocando la risa, ¿quién viene al escenario? Vienen Javier y Casera.